Nena que a mí me encanta buscarte y a la noche fría En la casa tu amiga, donde decías que eras mía Nena que a mí me encanta buscarte y a la noche fría Como aquel día, que yo te tenía encima Nena que a mí me encanta buscarte y a la noche fría En la casa tu amiga, donde decías que eras mía Nena que a mí me encanta buscarte y a la noche fría Como aquel día, que yo te tenía encima Bendigo la hora, baby, en que yo te conocí Desde ese día yo estoy puesto pa' ti Muchas noches frías y yo pensando en ti No sé qué fue lo que tú hiciste en mí De ti no me quiero separar Y ahora yo quiero jugar con fuego De mí no te vas a olvidar Por eso hoy mi corazón te entrego Nena que a mí me encanta buscarte y a la noche fría En la casa tu amiga, donde decías que eras mía Nena que a mí me encanta buscarte y a la noche fría Como aquel día, como aquel día, que yo te tenía encima Nena que a mí me encanta buscarte y a la noche fría En la casa tu amiga, donde decías que eras mía Nena que a mí me encanta buscarte y a la noche fría Como aquel día, que yo te tenía encima Yeah, yeah No era el mío sin liga Dímelo a Mister Blue House Studio